Yo nunca me imaginé Lo que podía suceder Cuando la mano te solté Cuánto tiempo te soporté Tanto que te encargaste De hacerme sentir un desastre Cuánta cólera me haraste Ahora que ya no tengo que escucharte No, desvivirme por amor Oh no, solo lo haría por vos Oh no, por la que está en el reflejo La que está en el reflejo Poder en mis manos El cielo se traduce en mis labios Llevo al poder en mis manos Porque pronuncié tus pecados Oh no Yo nunca me imaginé Que un día me iba a perder Y en tus brazos iba a caer El veneno que eres Siempre en penumbres y con la piel desnuda Bendigo mis papeles mientras recito injurias Le pido a mi musa si por favor me escucha Que me quite del corazón esta cuja Oh no Desvivirme por amor Oh no Solo lo haría por vos Oh no Por la que está en el reflejo La que está en el reflejo Poder en mis manos El cielo se traduce en mis labios Llevo al poder en mis manos Porque pronuncié tus pecados Oh no Poder en mis manos El cielo se traduce en mis labios Llevo al poder en mis manos Porque pronuncié tus pecados Oh no No, 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 no